bueno queridos amigos quería mandaros este vídeo un poco para que veáis que estoy fenomenal que muchísimas gracias que hace un ratito estaba un poquito más de caída pero que con todos los mensajes con todo el apoyo sobre todo de mi marido y vuestro con vuestros mensajes me he venido arriba rápidamente eso es lo bueno que tengo que resurjo de mis cenizas fíjate es una cosa que me suele pasar y que estoy un poco acostumbrada gracias a todos tenemos a la mayoría de gente que nos quiere que nos apoya y que nos lo demostráis porque no solamente es necesario saber que estáis sino que además lo demostráis qué pena que haya gente que su único objetivo sea la maldad pero mi felicidad no va a ser menos porque ellos o porque esa persona o esas personas que puedan estar en contra de nosotros y de nuestra empresa pues intenten hacernos daño esta tarde voy a celebrar el cumpleaños más feliz que nunca de mi niña junto a mi marido junto a mis amigos y junto a mi familia así que gracias os mando un beso enorme y sabéis que hay que seguir sonriendo y yo pienso hacerlo durante el resto de mi vida un beso a todos